Se me acabaron las coplas, todas te las entregué Solo sé que sin tus ojos mi vida es un padecer No me niegues tus abrazos que sin ellos moriré Tóparme a las heridas con el sabor de tu miel Encontraré dentro mío cada señal de tu amor Que aunque vos no puedas siempre llegar a mi corazón Bueno, porque la luz me hace tal, este sueño es irreal Paseará un día vernal y nos podremos amar Ya no importa el sufrimiento si has de darme tu querer Si solo con tus caricias y sufrimiento es placer Lloraban aquella noche en las nubes por la emoción También lloraba en mi pecho por amor y mi corazón Quizás falte poco tiempo, quizás una eternidad Pero de algo estoy seguro ese día llegará Bueno, porque algún día sentar, este sueño es irreal Paseará un día vernal y nos podremos amar